Está donde los sueños y las memorias se encuentran. Es el Museito de Adersid. ¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adersid y les doy la bienvenida al Museito de Adersid. En esta ocasión debo hacer un pequeño mea culpa, puesto que este objeto yo no lo poseo físicamente, pero sí lo tuve de chico. Y como ustedes han visto en la introducción, este es el lugar en el que los sueños y las memorias se encuentran. Estoy hablando de una historieta muy peculiar, muy muy peculiar, de esas que tanto gustan acá en el canal, que se llama Caballero de Zodíaco vs Sailor Moon. Es una historieta nacional argentina, muy muy extraña, que ya la vamos a ver en detenimiento. Antes de continuar, quiero también dar crédito a la página Archivo de Comics, tienen el link acá en el socalito, que es de donde me robé el escaneo para poder hacer este video. Espero que al darles crédito, y bueno, que con la calidad que pueda ofrecerles humildemente con este video, sepan perdonar mi vil acto de raterío digital. Así que también los invito a que ustedes vayan a ver esa página, que tiene muchísimo contenido, que es excelente. Ahora sí, sin más preámbulo, los invito a que veamos el informe. Corría el año 1997. El término anime se abría a paso para describir a lo que otrora se conocía como dibujitos chinos. Y frente a este boom, la picardía argentina no dejó títere con cabeza, y se realizaron todo tipo de publicaciones gráficas espurias utilizando a los ídolos de la televisión infantil. Recuerdo que salían muchas revistas para colorear, utilizando las franquicias del momento sin licencia alguna, o a veces cambiándoles el nombre. Recuerdo una oscura revista que se hacía pasar por los teletubbies, llamada Telepibes, la cual también me encantaría poder encontrar. Así encontramos, por ejemplo, ediciones en formato cómic, con capítulos de Dragon Ball o de Caballeros del Zodíaco, que claramente no tenían intención de publicar la historia completa, si se tiene en cuenta la cantidad de ediciones que se necesitarían para completar sus respectivas historias. Y eran solo una forma de ganarse el pan a costa de padres de niños engañados, y generando pérdidas millonarias a los poseedores de los derechos de esas marcas. Lo último, por supuesto, ha sido puro sarcasmo. Surgió una tendencia en estos años de comenzar a publicar cómics y nunca pasar del número 2, o incluso del número 1. Editorial Símbolo fue conocida por esto, y también Editorial Genux, que pasaría a convertirse en el gigante que hoy es Editorial Ibrea. Y entre estas editoriales surgió My Die Comics, famosa por publicar la revista Club, Playstation, algunos cómics de Mortal Kombat, y una innumerable cantidad de publicaciones fugaces que apelaban a los éxitos del momento. Quizás su producción más creativa haya sido la que hoy nos reúne, éxitos de la TV número 1, Caballeros del Zodíaco vs Sailor Moon. Esta publicación no era una revista, sino una historieta que contaba una historia en la que se veían involucrados los personajes de ambos dibujitos chinos, quiero decir, animes. Por supuesto, lo primero que sale a la luz es el dibujo, que en la portada no está para nada mal, y consiste en un mashup de ilustraciones oficiales, fusionadas y luego calcadas encima, por el ilustrador o ilustradora a quien le encargaron este trabajo. Y debo decir que se nota que la persona que dibujó esto no dibujaba nada mal. Si bien es cierto que hay varios momentos en los que el dibujo es chistoso, en general el trazo es bastante bueno, y creo que el problema en realidad es esta forma de trabajar cortando y pegando imágenes preexistentes, intentando darles una coherencia narrativa, porque lo que hicieron con la portada es exactamente lo mismo que hicieron en el interior, exceptuando algún que otro cuadrito. De hecho, el resultado de las imágenes calcadas, es incluso mejor que lo que se veía en publicaciones semi-oficiales de la época, como la revista del Magic, que tenía un ilustrador que si bien podía dibujar muy bien, a la hora de hacer las caras le quedaban muy extrañas, y siempre me llamó la atención. Probablemente hubiera sido mejor si encaraban esta publicación de la forma que han hecho nuestros hermanos brasileros, con publicaciones, por ejemplo, de Mega Man, Mortal Kombat y Street Fighter, en la que los ilustradores utilizaban su estilo personal, que si bien en algunos casos puede ser tildado de amateur, le deja una impronta única, de la que cuyo servidor sabe deleitarse. Siento que es una genuina pena no saber quién dibujó esta historieta, porque me interesaría muchísimo ver qué está haciendo hoy en día con sus trazos. La historia nos cuenta cómo la reina Beryl se alía a Poseidón para ejecutar un plan de invasión y conquista de la Tierra, y de derrota de la Sailor Scouts. En la Tierra, mientras tanto, Serena Zucchino se levanta para ir al colegio junto a Luna, a quien aquí se le llama simplemente Gatita. De hecho, a Jedi le dicen Daniel, y si mal no recuerdo, en el doblaje no lo llamaban de esa manera. Si es que me equivoco, por favor, pido clemencia. Mientras Serena se dirige al colegio, comienza la invasión. Unos rayos destruyen la ciudad, y comienzan a aparecer en las calles varios caballeros que responden al mal, y en el que quizás sea el cuadro más chistoso del cómic, de la nada aparece uno de los súbditos de la reina Beryl, que solo aparecerá en este cuadro, y rapta a Serena. Aquí les pido, por favor, que presten atención a lo que hicieron con el cuello del uniforme de Serena, elevado hacia el cielo, por alguna razón, y de proporciones completamente exageradas. Luna, mientras tanto, se hace la boluda, e intenta escabullirse entre los invasores, pero es reconocida por Daniel, y justo cuando la van a asesinar, una de las armas de la armadura de Libra detiene el ataque sin ninguna explicación, porque se nos revela que quienes detuvieron el ataque son ni más ni menos que los viejos y buenos caballeros de plata, que fueron llevados a la tierra debido al cataclismo espacio-temporal, lo cual es absurdo, porque los caballeros ya provienen de la tierra, pero tampoco vamos a ser malos y enfocarnos en tantos detalles solo para burlarnos. Empieza la rosca y pasa algo muy chistoso, que es este momento en el que Thor está por atacar al grito de ¡Cuidado! Esto siempre me pareció muy llamativo. Quiero decir, si vas a atentar contra la vida de alguien, ¿por qué le advertirías que tenga cuidado? Por otro lado, si el caso es que les está pidiendo a los caballeros que tengan cuidado al atacarlo, no deja de ser igualmente gracioso. De repente aparece Caballo Marino, con un texto que claramente no debía pertenecerle a él, sino a los caballeros de bronce, a menos que Caballo Marino sea de esos entes maradonianos que gustan de hablar de ellos en tercera persona. La batalla continúa, aunque no vemos ningún ataque. Probablemente sea una batalla verbal. Luna encuentra a las Elder Scouts restantes y ellas llegan justo a tiempo para asistir a los caballeros de plata. Cuando los caballeros atacan, Caballo Marino se defiende al grito de ¡Cuidado! nuevamente, lo cual no deja, pero no deja de llamarme la atención. Y tanto él como Thor reciben su merecido y son ¿Noqueados? ¿O quizás asesinados? Y el cómic termina abruptamente, con los caballeros y las Sailor Scouts encontrándose y Hyoga rompiendo el hielo diciéndoles ¡Creo que nos han ayudado mucho, chicas! Mientras que debajo leemos que el cómic concluirá en el siguiente número. Una conclusión que hasta el día de hoy me tiene en vilo, puesto que nunca saldría a la luz el número 2 de esta publicación. Para cerrar, en la contratapa hay unos juegos, entre ellos este laberinto que perpetúa la patética tradición de asumir que si un pibe y una piba se conocen, debe haber un encuentro romántico al pedirte que ayudes a Hyoga a tener su cita con Sailor Venus En una montaña Sí, Hyoga tiene que escalar una montaña para asistir a su cita con Sailor Venus No hay remate Antes de terminar les dejo una perlita Este cómic fue nombrado en el número 1 de la mítica revista Láser un ícono del virguerío otaku de la época de la cual, por supuesto, fui consumidor casi religioso en su famoso segmento No Podés donde se encargaban de listar todo tipo de bizarreadas que ocurrían por aquellos días Lo interesante es que después de una divertida burla tiran un chimento misterioso que no quise dejar pasar Dice Cierta editorial argentina los terminó demandando por utilizar a estos personajes Pero como este es un país inmensamente generoso los demandantes tampoco poseen los derechos de tales cómics y aún así los publican en sus revistas de entretenimiento para chicos Desafortunadamente nuestros desinformados editores no lo sabían y empezaron a gastar en abogados ¿De quién estarán hablando? Déjenme sus teorías en la caja de comentarios Algo que me encantaría es poder saber quién fue la persona que dibujó esto Porque se nota que que tienen conocimiento sobre dibujo tienen ciertas técnicas por ejemplo el salpicado de tinta Quizás el estilo anime no era el estilo que más cómodo le quedaba a esta persona es lo que me imagino, ¿no? Y por supuesto que es más que respetable si esta persona aceptó esto como un trabajo que es una forma honesta de ganarse el pan no creo que le haya ocasionado ninguna pérdida a los creadores ni a las empresas dueñas de los derechos de estas dos franquicias tan grandes ¿Verdad? Así que me encantaría que si sos la persona que dibujó esto y estás viéndolo que me dejes tus comentarios acá o que nos mandes tus anécdotas por Instagram así podemos saber más al respecto y quiero que ustedes también las personas que no dibujaron esta historieta me dejen sus comentarios con sus memorias si es que se cruzaron con este cómic si lo tuvieron si tienen algo para contar o incluso si recuerdan otro tipo de publicaciones de esta época, de este estilo estas publicaciones espurias que había que eran tan interesantes, ¿no? Por mi parte eso es todo lo que tengo para decir por hoy así que nos estamos viendo la próxima gracias por ver el video Si te gustan los videos que hacemos suscríbete al canal y si nos querés hacer el aguante compartilo con tus amigos y amigas Si querés ayudarnos económicamente podés hacerlo a través de la Cafecito App o pidiéndonos un alias o Paypal a través de algún mensaje privado Si querés hacernos llegar algún coleccionable para que le dediquemos un video contactanos por Instagram para así arreglamos el envío o la entrega en persona Seguinos también en Instagram para estar en contacto y enterarte de cuando salen los videos nuevos Haciendo cualquiera de estas cosas estás ayudando muchísimo a que el canal crezca Eso fue todo y espero que les haya gustado Chau